Saludos nintenderos, semana 3 temporada 8 de Fortnite y hoy os vamos a enseñar a completar el desafío de registrar el lugar donde se encuentra la lupa del mapa del tesoro. Este mapa que veis en pantalla hace referencia a una zona que se encuentra en la nieve del mapa, en concreto al sur de Pico Polar, en la parte más baja de la montaña. Si nos acercamos a la zona, veremos un montón de árboles rodeando unas figuras de hielo. Para completar la misión solo tendremos que acercarnos a este punto y recoger el emblema de batalla. Fácil, ¿verdad? Y esto es todo nintenderos, la peculiaridad en muchos desafíos consiste en encontrar el punto exacto de búsqueda, y en un mapa tan variado y amplio como la isla, dar un paseo siempre es divertido. Un saludo y hasta otra. Fácil, ¿verdad? Sí.